¡Soy Norman Cardoza, segunda base de la Selección Nacional! Soy candidato a concejal de Masaya por el Movimiento Renovador Sandinita. El partido que lleva todas las de ganar. ¡Cuento con vos! ¡Tu voto es serio! ¡Tu voto es Sergio! ¡Sergio, presidente! Marca la casilla anaranjada. La del sombrero. Marca la casilla anaranjada. La del sombrero. ¡Tu voto es serio! ¡Tu voto es Sergio! ¡Sergio, presidente! Marca la casilla anaranjada. La del sombrero. Empezamos esta campaña electoral con alegría, con ganas de ganar, con ganas de trabajar y vamos a trabajar. La ola anaranjada ya viene creciendo. ¡Hay alternativa! Tu voto es serio. ¡Tu voto es Sergio! ¡Sergio, presidente! Marca la casilla anaranjada. La del sombrero. En la vida de un país, este puede ser un deporte peligroso. Para producir y trabajar, lo peor es el miedo y la confrontación. Necesitamos crear oportunidades para los pequeños y medianos productores y empresarios. Las oportunidades que ahora solamente tienen los más grandes. Esas oportunidades yo las voy a crear. Marca la casilla anaranjada. La del sombrero. Sergio, lo mejor que nos puede pasar. Un problema muy común de los gobernantes es que por ver las grandes cosas, se olvidan de las más elementales. Con discursos no se come. En Nicaragua hay gente que solamente come una vez al día y hay veces ninguna. Necesitamos que la gente coma sus tres tiempos al día. Ese es mi compromiso. ¡Hay alternativa! Marca la casilla anaranjada. La del sombrero. Sergio, lo mejor que nos puede pasar. Con tus dos manos la historia podés cambiar. Marca el 10 en todas las boletas. Dale un 10 a Nicaragua. Un 10 a Nicaragua. ¡No! ¡Aplausos! 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 ¡O política! ¡Aplausos! 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 Mi compromiso de trabajar hombro junto con todos ustedes para alcanzar la victoria en las elecciones del 20 de octubre de 1996. Y acepto también la responsabilidad que me han dado de proponer ante el Consejo Nacional al candidato a vicepresidente de la República, una escogencia que deberá demostrar a todos nuestra voluntad de alianza y unión con otros partidos democráticos. Queremos una pieza de oportunidades llena de democracia y llena de espacios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!